Mis amores de fárvulos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron mis príncipes y mis princesas? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. Bueno, mis amores, hoy vamos a seguir hablando del cuerpo. Ya hablamos de la cabeza, de la cara, los ojos, la boca, las orejas. Hablamos de los brazos, de las manos, del tronco, la espalda. Hoy vamos a hablar de las piernas y de los pies. Hoy vamos a hablar de las piernas. ¿Qué son estos, amigos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Estas son las piernas. ¿Qué es esto? Los pies. Miren, los pies tenemos dedos. Tenemos uñas. Más. Estos son los diez. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a colorear bien bonito con tiza de color rojito con los pies, las piernas. Luego le vamos a decir a Papito y a Mamita que nos eche pintura en los pies y los ponemos en el juego. Bueno, listo, mis amores. Y de tarea es colorear sus piernas. Las vamos a colorear de color piel o de color chocolate, mis amores. Brazos. Ah, bueno. Brazos. La cabeza. El tronco. Y hoy estamos hablando de las piernas. Chao, mis amores. Los quiero mucho. Los dedos.